Marineros, valeros, no, el peligro no tememos Marineros, valeros, no tememos el mandato a escuchar Y en las fuerzas nos detemos concentrando el alto mar Al reflejar que torre del oro en el tranquilo cuadar que ir Como la esclava de aquel rey moro, gallarda y bella de vestir Al reflejar que torre del oro en el tranquilo cuadar que ir Como la esclava de aquel rey moro, gallarda y bella de vestir Lleva en el pecho el marino cuando se aleja el muerto Una esperanza bendita que en sus labios lleva un pecho Voy a recordar mis amores, lucha con la gentilidad Y en las fuerzas nos detemos la noche y bella de vestir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!